Tengan todos muy buenos días. En este miércoles 13 de enero vamos a agradecerle al Señor nuevamente esa bendición que nos da de contemplar este nuevo amanecer, este nuevo día, de abandonarnos en sus manos y de seguir encomendando al Señor a todos los enfermos, especialmente a aquellos que nos piden oración. Vamos a reflexionar en esa mañana en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos 29 y siguientes. En aquel tiempo al salir Jesús de la sinagoga fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron. Jesús se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba la puerta, curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada y se marchó a descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron, y al encontrarlos le dijeron, Todo el mundo te busca. Él respondió, vamos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido. Palabra del Señor Muy queridos hermanos, el Señor nunca se ha cansado de servir a los hombres y mujeres. Por eso hoy encontramos en ese pasaje la curación de la suegra de Pedro. Él quiere llegar a todos los hombres, porque el amor verdadero no tiene límites, no conoce fronteras, no distingue raza ni clases sociales. El amor no tiene cuenta de capacidades o debilidades, no conoce distancias. Dios nuestro Señor es un Dios cercano, que quiere lo mejor para nosotros, que cura nuestras dolencias, nuestros sufrimientos, nuestras enfermedades, y que quiere vernos felices, porque Él experimenta que hay mucho dolor en los hombres y mujeres, porque muchos se han apartado de ese camino que Dios les da. Nosotros como hijos, agradezcamosle al Señor sus bondades, que nunca nos separemos de todo el amor que Dios tiene para todos. Abramos nuestro corazón, miren la expresión del Evangelio, cuando Él dice, vamos a otra parte, a las aldeas cercanas a predicar. Ese anuncio del Evangelio es para todos, y Él quiere llegar incluso a los que se han apartado de su corazón, de ese amor de Dios, a todos los que en ese momento necesitan de nuestro Dios. Dios, inviten al Señor a sus vidas, invítenlo para que se quede, y digamos también como el centurión romano, Señor una palabra tuya bastará para que nos sanes. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día, hace que me ponga en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Un buen día para todos, Dios los bendiga y los acompañe.